Mi mirada Cuando comienza a bailar Me dejo llevar La noche llegó y retuvo del sol El aire de fuego, calor y pasión La noche llegó y la luna embrujó La mágica danza que nos engolió Y con este ritmo la noche llegó Nuestra planta desierta Es peludio de amor Nuestros cuerpos que se acercan Solo esperan al sol Cuando comienza a bailar Me dejo llevar La noche llegó y retuvo del sol El aire de fuego, calor y pasión La noche llegó y la luna embrujó La mágica danza que nos engolió La noche llegó y retuvo del sol El aire de fuego, calor y pasión La noche llegó y la luna embrujó La mágica danza que nos engolió Y con este ritmo la noche llegó Tu mirada me hipnotiza Tus caricias me dominan Nuestra playa es peludio de amor Acércate Cuando comienza a bailar Cuando comienza a bailar Me dejo llevar La noche llegó y retuvo del sol El aire de fuego, calor y pasión La noche llegó y la luna embrujó La mágica danza que nos engolió La noche llegó y retuvo del sol El aire de fuego, calor y pasión La noche llegó y la luna embrujó Las тем sino también El aire de fuego, calor y aproximadamente Los del sol En unfinido La noche llegó y aż Trabajo en un limón Curiacional Abra El aire En Es Piñac Negú Em Gracias. Gracias.